Ahora pueden recortar los ciudadanos y las ciudadanas al Partido Socialista y al Partido Popular. Eso es uno de los elementos que también tenemos que trasladar. Y decía que estoy seguro que vamos a cambiar Madrid. Pero no voy a negar, no se puede negar, que el Partido Socialista de Madrid se ha convertido más en un obstáculo para el Madrid Social que en una ayuda. Ahora mismo el Partido Socialista de Madrid no es ninguna ayuda para construir el Estado Social en la Comunidad de Madrid que ha venido destruyendo durante tanto tiempo Esperanza. Si recordáis una vez, Tomás Gómez se enfrentó, se confrontó con Zapatero para ser candidato. No nos hagamos líos que no ha sido para otra cosa. Porque Zapatero decía que era general y él consideraba que su personal merecía lo menos que esto. Bien, esta ha sido la confrontación de Tomás Gómez con Zapatero. Desde ese tiempo, en el mes de septiembre, quiero recordar, que además que ha sido coincidido con la huelga general, lo de las primarias estas, no se ha vuelto a conocer nada de Tomás Gómez que no sea su compromiso con las medidas del gobierno de la nación. Y eso es algo que deberá explicar él, más allá de posturas y de gestos y de lo que considera más oportuno. Tomás Gómez, el Partido Socialista en el Estado y en Madrid, han renunciado como Zapatero al Estado de bienestar, al neoliberalismo. Como hemos dicho muchas veces al PSM, al neoliberalismo no se le combate con políticas de derecha ni con más neoliberalismo. Se lo combate sin ningún tipo de complejos en la defensa de lo que ha sido referencia histórica de la izquierda, la defensa del Estado y del bienestar y a partir de ahí avanzar en todas aquellas políticas, avanzar en más democracia, en más derechos, en definitiva, en que la inmensa mayoría de la gente tenga unas mejores condiciones de vida, unas mejores condiciones sociales y laborales. Por lo tanto, hoy Tomás Gómez es un lastre para la agenda social que necesita Madrid. Ya me gustaría a mí que tal cosa dejara de serla, pero hoy el secretario y candidato del Partido Socialista de Madrid es un lastre para esa agenda social. Yo creo que además de todo eso, el secretario general y candidato del PSM, además de intentar debilitar y romper la izquierda unida con cantos de sirena, debería pronunciarse sobre cosas concretitas de las que nunca le escuchamos hablar. Y para eso deberíamos saber, o sería bueno que supiésemos todas y todos, si el Partido Socialista de Madrid está con la defensa del empleo y un plan de lucha contra el paro juvenil, si está de acuerdo con una aprobación de una renta activa para los parados y para las paradas que no tienen ninguna prestación, si está en la defensa del Estado Social de cubrir la demanda de escuelas infantiles, de la aplicación de la ley de dependencia, de superar el déficit de equipamientos sociales que hay en la Comunidad de Madrid, de acabar con las privatizaciones y de defender la seguridad pública, que se manifiesten sobre cosas concretas, lo de Tomás manifiesta que alguna vez. Por lo tanto, también debe decir si la Comunidad de Madrid, si la Comunidad de Madrid está dispuesta a frenar los planes de ajuste social que vienen emanados del Gobierno de la Nación y lo que ha incursado el Pranzadil, porque eso también se puede retrotraer a situaciones anteriores, lo que anteriormente manifestaban los compañeros, una ley se cambia con otra ley. Por lo tanto, Tomás Gómez debe hablar, el Partido Socialista de Madrid debe hablar de estas cosas fundamentalmente. Y Tomás Gómez y el PSM tienen que decir, si está de acuerdo en Madrid abordar una reforma fiscal progresiva, que acabe con los privilegios de los que más tienen y pueda repartirse el dinero de forma reequilibrada y equitativa, para los que menos tienen en esta Comunidad de Madrid, la fractura social cada vez es mayor, cada vez hay más pobres en la Comunidad de Madrid. Insisto, os daba los datos anteriormente de los regalos fiscales de 3.000 millones de euros en el último presupuesto, son más de 9.000 millones desde el inicio de esta legislatura. Por poneros un dato, los 1.110 mayores patrimonios, perdón, los 50.000 mayores patrimonios de la Comunidad de Madrid han dejado de ingresar 1.110 millones de euros el año pasado. Y con eso se pueden hacer muchas cosas, con eso es perfectamente posible esa renta activa que decía, para desempleados y desempleadas que no tienen ningún tipo de prestación. Y como también os comentaba, eso requiere de propuesta, pero también requiere de movilización. Y en eso también vamos a estar absolutamente comprometidos, convergiendo y sumando todas las voluntades que vayan en ese sentido. Pero compañeros y compañeras también, Izquierda Unida está dispuesta a iniciar ese camino de suma, pero en ningún caso con complejos y en ningún caso no vamos a dejar de seguir reivindicados, de salir a la calle cuantas veces sean necesarias. Ya lo hicimos el pasado mes de junio. Yo creo que fue con un notable éxito. Aproximadamente, ya sabéis que estas cosas de los datos, de la asistencia a las manifestaciones, pues es de aquella manera, ¿no? Depende de quien lo diga. Pero sacamos, salimos, más de 15.000 personas a esa manifestación. ¿Y Izquierda Unida va a seguir manteniendo el discurso que viene manteniendo ahora, la propuesta y la movilización como es de ahora? ¿Y Izquierda Unida no va a dejar desarmados, especialmente, ni a las mujeres ni a los jóvenes, que son las víctimas fundamentales de los recortes que se están imponiendo desde el Gobierno de la Nación? Eso que quede perfectamente claro. Y también es necesaria la movilización de algo que estoy seguro que ahora vamos a seguir consiguiendo, y es la movilización de nuestra militancia, la de todos y cada uno, de los afiliados y afiliadas de Izquierda Unida, que por si no lo sabéis, es lo mejor que tiene esta organización por encima de cualquier otra cosa. ¿Veis? Efectivamente no podíamos escapar a hacer alguna consideración sobre los acuerdos que se han producido hoy en torno a las pensiones. Lo primero que habré que decir es que este acuerdo nunca hubiese sido así. Si Izquierda Unida, en vez de tener un diputado, en el Congreso de los Diputados, su visión con tenido 20. Y no sería bueno perder la perspectiva y situar o confundirnos del enemigo. El enemigo, compañeros y compañeras, no son los sindicatos. El enemigo son las políticas neoliberales que está aplicando el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Esperanza dentro de la Comunidad de Madrid. Ese es el enemigo. Ahora bien, hoy parece que ese acuerdo de pensiones es evidente que es un acuerdo que no es el objetivo que debería, que tenías, estoy convencido, me consta, los sindicatos. En ningún caso. Eso es hasta donde se ha podido llegar. Han ido a parar el golpe del neoliberalismo y del avance que querían hacer sobre las pensiones, lo mismo que hicieron con los recortes sociales y laborales. Insisto, esto no hubiese pasado con 20 diputados y diputadas de Izquierda Unida. Es decir, esto no hubiese pasado con una ley electoral que fuese sencillamente justa. Porque efectivamente la reforma que se plantea es una reforma innecesaria e injusta. Es innecesaria porque todo el mundo sabe que no estaba en peligro ni está en peligro el sistema público de pensiones. No está en peligro. Y además es mucho más método para seguir trabajando en ese sentido. Y es injusta porque condena injustamente a jóvenes y a mujeres a no poder acceder a una pensión digna en las condiciones que estábamos hasta ahora. Y eso, eso es una referencia de Izquierda Unida que vamos a seguir manteniendo. Con la que vamos a seguir trabajando con los compañeros de comisiones obreras y UGT. O sea, no equivoquemos los enemigos. Efectivamente, seguiremos defendiendo lo que hemos manifestado. Hoy hay recortes sociales y laborales y reformas de retensiones porque Izquierda Unida no tiene la representación que necesitan los trabajadores y las trabajadoras. Los jóvenes, las mujeres, los pensionistas, los autónomos y las pequeñantes. Ese es el problema fundamental de que eso haya ocurrido hoy. Y eso es lo que tenemos que trasladar. Y eso es así. Y además quieren que sea así eternamente el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque hace pocos días se aprobaron una ley electoral, una reforma de la ley electoral que sigue abundando en malo y partidismo. De todo esto nada más se deduce una cosa. El Partido Socialista prefiere al Partido Popular en el gobierno que a una izquierda unida fuerte. Prefiere que vaya el Partido Popular a la moncloa y que se intercambien los papeles Partido Popular, Partido Socialista con las derechas nacionalistas. Que es lo que viene gobernando este país de siempre. Absolutamente de siempre. Por lo tanto, para eso vamos a seguir proponiendo y movilizando. Y nosotros siempre saludaremos cualquier avance, ¿no? Incluso cualquier contención que hagan los sindicatos de las medidas que tenía previstas el gobierno. Pero eso no quiere decir que Izquierda Unida no va a seguir manteniendo sus discursos, sus propuestas y sus movilizaciones. Desde el respeto a los sindicatos faltaría más. Desde el trabajo conjunto con los sindicatos, pero desde la independencia y la autonomía que tiene Izquierda Unida y que tienen los sindicatos. Y de la legítima representación que tienen los sindicatos y de la legítima representación que tenemos en Izquierda Unida. Es decir, que nos vamos a seguir movilizando para retrotraer las medidas antisociales contra los jóvenes y las mujeres que, como decía anteriormente, difícilmente van a poder acceder a una pensión y mucho menos que sea digno. No puede ser que al discurso que ha dicho muchas veces esta parte de lo que ha hablado sobre la generación más preparada de la historia de España se convierta que efectivamente la generación más preparada de la historia de España y no puede ser la generación con más precariedad, menos futuro laboral y menos futuro social. Eso es lo que no vamos, desde luego, a asumir en ningún momento en el de Izquierda Unida. Y por ir terminando, deciros dos o tres cosas. Mirad, lo decía anteriormente, la campaña no son ni globos, ni mecheros, ni pegatinas, ni de mi foto, que bastante tengo yo, comerme la foto cada vez que me veo. Planta ruta. La campaña, como decía, era nuestro discurso. Nuestro discurso convergiendo con todos aquellos que entendemos que hay una salida social a la crisis. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese sentido. No esperemos en ningún caso que Izquierda Unida pueda acceder, porque tenemos unos gabinetes de prensa magníficos que lo tenemos. Aquí también hay dispartidismo mediático. Por lo tanto, es el trabajo con la gente, con las asociaciones, con todo aquello que entienden y que entendemos que no puede seguir el mismo estado de las cosas, no puede seguir neoliberalismo avanzando, no puede seguir avanzando los recortes mientras estemos con los brazos caídos. Es decir, hay que subir la guardia. Por lo tanto, es necesario enlazar la alternativa social que proponemos con un nuevo modelo de innovación política y que en paralelo enfrente la crisis ecológica y por lo tanto, también que los vectores económicos, sociales y ecológicos estén unidos. Y las propuestas en torno a ellos constituyan el eje para un cambio político de fondo en la Comunidad de Madrid. Veréis, esta formación va a trabajar en alianza con los movimientos sociales, con los sindicatos en la Comunidad de Madrid para derrotar a las políticas de la derecha para construir una alternativa que permita avanzar pasando de la defensa contra los recortes a la propuesta para los derechos. Solo deciros una cosa, que empieza a tener la esperanza libre que la cuenta atrás ha empezado. Insisto, Esperanza y Zapatero nos han recortado, en mayo les podemos recortar nosotros a ellos con izquierda y unidad. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y os dejo con el colegao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!